¡Gracias! 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 ...buena, buenísima Claro, salió pa arriba ¡Vamos! Le dejo que tire el globo, eh ¡Oh, eh! Claro, si se pega así con el rebote, pues, si lo que quiera ¡Gracias! ¿Lo que quiera lo quiera? ¡Gracias! Da igual Ya melita lo que quiera No, a la primera no vale Si le doy rebote, sí Pero si no, no Buenísimo Eso es Lo que tienes que juntar es que Ahí la acabas A la bola